¿Cuál es el análisis que deja para usted el compromiso del día de hoy? Bueno, antes que nada, muy feliz por el resultado, muy feliz porque esto necesitaba el equipo, necesitaba creer en un resultado de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, y especialmente en Intermedia, hay esos resultados ajustados, 1-0, 2-1, 3-2, 2-2. Entonces, cuando uno no tiene esa confianza necesaria para jugar al fútbol, necesita de este tipo de resultados. Hoy, gracias a Dios, para nosotros, ¿verdad? Bueno, tuvimos esa opción y aprovechamos, ¿verdad? Clave y fundamental fue el gol de vestuario, como bien siempre se dice en la jerga futbolera, profe. Sí, sí, claro, claro. Hacer un gol en los primeros cinco minutos tiene su importancia. Entonces, de repente, se siente uno más confiado, cree en lo que hizo en la semana. Y bueno, a partir de ahí, ya el equipo adversario depende de qué estrategia tenga el equipo contrario también, ¿verdad? Entonces, nosotros le esperamos, después del 1-0, cambiamos nuestra actitud y a partir de ahí hicimos otro partido. Otro partido, esperar un poquito y salir de contra. Eso es lo que salió bien de esta vez, ¿verdad? Hay veces que no sale y, bueno, hay veces que sí. Y disfrutamos de un triunfo importante, eso sí. Como siempre se dice, profe, también el gasto lo hizo el equipo contrario, pero la efectividad fue de la mano de los de mayo. Y sí, por eso siempre hay que ver un poquito desde qué punto uno puede salir a jugar libremente, empíricamente un partido. O sea que no, hay que tratar de ver qué es lo que tiene el adversario. El triniense tiene buen equipo. O sea, nosotros no podemos, está bien, de local, pero no podemos salir a jugar o hacer un gol y salir siempre a atacar. No. En este aspecto hay que ser cuidadosos. Hoy fuimos cuidadosos y, como te digo, hay veces que sale, hay veces que no. Esta vez salió. Y, bueno, lo único que nos queda de trabajar es seguir trabajando porque se necesita de puntos. Y cuando se necesita de puntos, bueno, y aparte de este triunfo, entonces la gente ve, especialmente los futbolistas, ve que hay una armonía colectiva y que se puede. Y eso es fundamental en el fútbol. ¿Un análisis final que deja para usted el compromiso de hoy, profe? Y, como te dije, hicimos lo correcto. Hoy hicimos lo correcto, hoy salió. Hay veces que haces lo correcto, pero no sale. Tenés la posibilidad de llegar en el tercio final y no convertir. Esta vez se convirtió los goles, se hizo un buen planteamiento y, bueno, los goles de repente te dan esa tranquilidad que se necesita. Y hoy tuvimos esa chance. ¿Lo que deja para vos el partido del día de hoy? Buenos días. La verdad que una derrota es muy dura, ¿verdad? Creo que el primer tiempo ellos hicieron el gol tempranero. Eso cambió un poco. Nosotros teníamos que salir a buscar el empate. Ellos no estuvieron contra golpeando. Ahora en un desvío también vuelven a encontrar el segundo, casi al término del partido. Sabíamos que teníamos que salir y íbamos a estar expuestos. Bueno, y creo que 2 de mayo utilizó bien esos espacios. Más allá de los goles que se dieron en esta primera etapa, profe, creo que su equipo jamás se entregó y la actitud nunca se negoció en ese sentido. Sí, así mismo. Lo que tuvimos también ocasiones, creo que, de hacer los goles, de empatar en el primer tiempo. Bueno, son cosas del fútbol que también aplaudir al equipo contrario. Y creo que estuvieron bien concentrados y nos lastimaron desde temprano. Más allá de la eficacia que tuvo el 2 de mayo en este partido, ¿dónde cree usted que tuvo los desajustes dentro del plantel de Trinidense? En el gol tempranero, ¿verdad? Creo que en ese gol tempranero se descolocan poco. Después hicimos nuestro juego, llegamos, tratamos de buscar el empate. Creo que él estuvo bastante bien en el primer tiempo. Y casi al segundo viene el segundo golpe, ¿verdad? Creo que ese fue lo que más nos golpeó. Lo que queda por trabajar en el próximo partido, profe, ¿por dónde tiene que pasar este levantamiento anímico que tiene que enfrentar la próxima semana Trinidense? Dar vuelta a la página, tratar de entrar un poco más concentrado en los primeros minutos, ¿verdad? Porque cuando te hacen un gol tempranero, cambian muchas cosas. Normalmente el equipo ya espera y sale a contragolpear. Bueno, creo que sufrimos eso, trabajar un poco más en la tendencia a la pelota, no desesperarnos y seguir haciendo nuestro trabajo.